Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Empieza la época fría y con ella se intensifican las enfermedades respiratorias. El Hospital Nacional se encuentra abastecido de los insumos necesarios. Pero es mejor prevenir las enfermedades, así lo dio a conocer Rubén Vallejo, posero del Hospital Nacional de Jalapa. Así es, primero vamos a tratar de dar una recomendación que vale más prevenir que ya este tratamiento. Estamos en una época propia, detenorada, donde es variable el clima en cuanto a frío, humedad y a veces hasta en la vista. Lo recomendable es para esta época que se tome productos, ya sean farmacéuticos o productos naturales, frutas, verduras, que contengan vitamina C. Proteger de ambientes húmedos y fríos a los niños y también a los ancianos o personas de la tercera edad que son los más vulnerables a su enfermedad respiratoria. El hospital cuenta con un área de nebulizaciones que sí está abastecido, se tiene insumos, se tiene los nebulizadores y está ubicado en el área de shock. Para cualquier emergencia o a veces se sobrecarga el tratamiento de nebulizaciones. Entonces sí estamos preparados para ese tratamiento. Pero es mejor si las personas se cuidan y tienen esto y llegan a este tratamiento. Bueno, las personas más vulnerables, Rubén, son los niños y las personas de la tercera edad, ¿no? Así es. Los niños por su misma condición de pequeños a veces la nutrición no es suficientemente buena como para mantener las defensas. Y los adultos de la tercera edad que igual a veces sufren decadencias en cuanto al tipo de vitaminas que fortalecen el sistema respiratorio y eso nos da problemas en esta época. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net